Que mi universidad cumpla 85 años me emociona y a la vez me impresiona porque 85 años no es cualquier tiempo, me emociona porque yo puedo decir estudio en la primera universidad privada de México, sigue en pie y sigue siendo fuerte y siempre va a ser fuerte. La verdad es que siento mucho orgullo poder formar parte de este gran aniversario porque no es nada fácil poder llegar a los 85 años y pues como dije me siento muy orgullosa de poder formar aquí mi sueño de ser médico. Siento importante formar parte de ese 85 aniversario y ser un alumno de la comunidad de OBAG ya que la universidad nos enseña a trascender con valores y es importante en la formación académica de los universitarios. Mi sentimiento de ser estudiante de la OBAG es pues de mucho orgullo y me siento muy privilegiada de poder formar parte de una institución con una trayectoria como la de la autónoma. Que la autónoma cumpla 85 años me genera orgullo porque pues es una trayectoria de suma importancia, es una trayectoria considerable y es algo de lo que nosotros como estudiantes autónomos debemos estar orgullosos porque pues la institución es muy importante y es muy reconocida y es algo de qué hablar. Me siento orgullosa de formar parte de esta universidad y más en su aniversario 85, al igual que pues me llena de privilegio poder estar estudiando aquí y llegar a ser una buena doctora. Yo quiero felicitar a la Universidad Autónoma por sus 85 años, yo espero que sigamos en pie por muchos más años, estoy orgulloso de ser parte de la primera universidad privada en México, que cumpla 85 años ya pues es algo muy importante. Muchísimas felicidades a mi universidad por sus 85 años, espero que podamos ir por más juntos y muchas gracias por todo. Muchas felicidades a la Universidad Autónoma de Guadalajara por sus 85 años de trayectoria y que siga avanzando y creciendo para lograr muchos más años de trayectoria. Muchas felicidades a la Universidad Autónoma de Guadalajara por su 85 aniversario, deseo que tu trayectoria siga trascendiendo como lo ha hecho hasta ahora y pues muchos días más de después. Pues muchas felicidades a mi Universidad Autónoma de Guadalajara, son 85 años, es una trayectoria considerable y pues vamos por más.